La gente que viene de tantos lados y se arriba de tocar Espero que lo disfruten, ya pasó el gran poder de esa edición Y continúa Les recordamos que lamentablemente no se puede fumar acá Así que te ganas de fumar un cuchito, un porrito Que bueno, que se hace, que se hace un buen ratito Que está todo bien Viva el metal Hola ¿Puede ser un poquito de retorno a la voz? Va Formas de tortura La gente que viene de tantos lados Volta a la voz Viva el metal ¿Puede ser un poquito de retorno a la voz? ¿Puede ser un poquito de retorno a la voz? ¿Puede ser un poquito de retorno a la voz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos, vos vas a pedir un fuerte aplauso acá para el nuevo miembro. Tardó tiempo en entrar, pero acá está. 15 años. 15 años. 15 años. 15 años. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! vamos con uno de el intercabo vamos con uno de los dos 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 de los 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 dos de los dos de los de los de los de los dos de los dos de los 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 de los